4.588 empleos se generaron en la entidad en junio, los cuales se suman a cerca de 7.500 registrados en lo que va de 2021. El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Manuel Ozanonieto, descartó que la cifra sea desfavorable, ya que en todo 2019 el reporte ascendió a 9.200. Creo que la recuperación del empleo en San Luis Potosí se está viendo con datos de empleo formal del Seguro Social y bueno, pues ojalá y los próximos meses sigamos con esa tendencia de crecimiento. Aseveró que la confianza se mantiene en San Luis Potosí, así como la intención de invertir. Siguen ampliándose sobre todo las líneas de producción y las empresas ya instaladas en San Luis Potosí. Fue la industria manufacturera, el sector secundario el que mejor número representó, en el sector terciario fue un tema sorpresivo. La verdad es que pensábamos nosotros que pudiera seguir evolucionando, creciendo. El mes pasado tuvo arribita de 1.500 empleos nuevos este sector y este mes de junio, pues no solo eso, sino que no solo no creció, sino que disminuyó. El funcionario afirmó que existe optimismo respecto a la segunda mitad del año. El reporte del sector manufacturero fue 4.200 puestos laborales, que es el más importante y de alguna manera fortalece el empleo, añadió. Es un tema que nos llama la atención, no hay palabra de honor en el tema del empleo. En el sector primario, pues bueno, el tema del campo, como sabemos, estamos en los meses en que baja el empleo porque, pues bueno, concluyó desde el mes de abril el tema de la producción de caña, zafra y demás. Y bueno, pues no vamos a verlo recuperado hasta finales de julio, principios de agosto. Con imágenes de Herrera, Pauli Rodríguez, Noticieros Canal 7.